¡Vamos a tener la batalla sexy! ¡A cuatro esquinas! ¡Oh, Diosa! ¡Qué tal! ¡Ah, perdón! ¡Diosa, qué tal! La última lucha que tuviste en la superé no te fue muy bien ¡Empatante! ¡Con la hija de Fuerza Guerrera! ¡Una nobana! Bueno, pues ahora hay que entrar esta noche tienes que ganar porque si no, será la última vez que te promete en la superéctrica ¡A ver si tus salidas te salvan! ¡Vamos a ver! ¡Luday! Tú y yo tenemos una historia que muy pronto muchos conocerán ¡Pero, hoy, tu obligación es nada! ¡Horró, hoy, tu obligación es nada! Hanely Hanely hermosa a ti no te tengo que decir nada tu eres mi convencida así que vamos con todo Lolita 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 que hermosa mierda este es el momento este es tu momento Lolita es el momento de demostrarle a toda la afición todo el talento que tiene que has estado rezagando por ahí y por allá y por otras partes Lolita súbete súbete así tienes que enseñarles a todos el talento que tienes sacan la leonda que llevas dentro vamos y bueno señores la dueña lo ha dicho que conozca la granja de la luna la dirección inicia la granja la granja y así la granja la granja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!